¿Estás lista? ¿Estás listo? Quizás puedes decir sí, quizás estás titubeando, quizás te estás imaginando que puedes ir, pero el corazón dicta todo. La Palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca y de tu abundancia de tu corazón, de la abundancia del corazón van a salir tus, lo que tú estás creyendo en el Señor, lo que usted está creyendo, lo que yo estoy creyendo en el Señor. ¿Está bien? Porque es muy fácil decir yo voy a ir, pues no sé a dónde, porque como vamos a veces, entonces si yo voy a cambiar de iglesia, cambia tu personalidad con Cristo. Es que el pastor nos trae, no, Cristo es el que te trae. Cristo te va a tratar de dar problemas, te va a mandar, hey, a Hope no le fue muy bien. Hello, acá está el asunto, no estoy leyendo. Había una señora que venía aquí, se sentaba enfrente, se sentaba como que estaba leyendo y ignorando, me sentía como ignorado. No hache su cabeza cuando no debe de ir. Como dice el pastor Parada, véame acá. Amén. Y la Biblia lo dice, cuando vayas al templo, acércate a oír más. Porque va a llegar el día en que el diablo te va a ploguear tus oídos espirituales y no vas a tener sensa de venir al templo ya. Amén. Vamos a ponernos en pie. Se acomodaron muy comoditos. Búsqueme ahí San Mateo, capítulo 22. Y el tema es. Voltea acá al frente, por favor. Te lo agradezco. ¿Qué dice ahí? Todos. ¿Estás listo? ¿Se acuerdan cuando nos alistamos para ir a una fiesta? Apúrate, que en las sandalias, para cuando me canse. ¿Estás listo, honey? Y ahí voy, ahí voy. Y van pintándose. Así debes de hacerlo para las cosas de Dios. Debes de hacerlo así. Yo lo hago así. ¿Por qué tú no? Yo estoy más viejo que tú. Estaba enfermo en la mañana y compré una miel. Ahora que fuimos, mi esposa iba a comer a Tijuana y compré un bote así grande de miel. Y me volví a la berranda hasta para pasar salido y agarré una cuchara. Dice que me vea mi esposa y me la eché. Dicen que con limón, pero no hay el limón. Pero me la eché y aquí estoy. Y eso tienes que hacer tú. Lo posible porque, come on, I have to go to church. Come on. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es que la niña es que? Ten cuidado porque no te la va a quitar Dios. No pongas pretextos tus chamacos. No pongas pretextos tontos baratos. Porque yo te aseguro que mañana vas a ir a trabajar. Ojalá. Es tan feo el trabajo que pagan por trabajar. Dice la palabra de Dios, a Mateo capítulo 22, versículo 1, dice, Respondiendo Jesús, les volvió a hablar por parábolas diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo, ¿qué? Fiesta de bodas. ¿A quién? A su hijo. Yo me acuerdo cuando mi hijo se casó. Yo me acuerdo cuando se casó mi hija también. Qué bueno que salieron bien. Hay unos que ya no salen bien. Ya se casan y la muchacha va embarazada o va, quién sabe ahora. Yo le doy gracias a Dios que mis hijos se casaron por la iglesia bien. Quizás tú ya la regaste, pues ni modo, ya la regaste, pero que no, que no la rellen tus hijos. Inyéctales esa cosa que nosotros hicimos muchas cosas que no deberíamos. Y, hermanos, es mejor que. Y yo les he dicho, mi esposa no me dejó que la tocara. Y en aquellos entonces, era un travieso yo, sin Cristo, sin esperanza. Hasta que no nos casamos. Por eso la tengo aquí. Si hubiera sido una mujer de esas traviesas que primero prueban, yo creo que ya hubiéramos volado los dos. Pero ahora hay muchas cosas que están pasando. Estoy hablando con cristianos. Los del mundo hacen lo que quieren. Dice el verso 3, Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, más estos, ¿qué? Pregúntate, ¿serás tú que todavía no quieres entrar a las bodas? ¿Por qué, pastor, lo dice? Por lo que a veces se ve. ¿Aló? Por lo que a veces oímos. Por los testimonios, por lo que vemos a veces. Yo sé que no hay nadie perfecto. Verso 4, Volvió a enviar a otros siervos diciendo, Decida a los convidados, He aquí, he preparado, ¿qué? Mi comida, mis toros, ¿Han comido toro? Qué rico es el toro. Hace 17 años que no como toro. En una feria ahí que me llevó un hermano del Southgate, cuando empezamos a venir aquí, Chino, te voy a llevar a comer toro. Es que es sabroso, sabe el toro. Está mejor que las vacas. Ustedes no saben porque no son pastores. ¿Ha probado el toro, pastor? Uno sabe lo que se pierde. Bueno, ¿quién sabe? A lo mejor ahora los toros de ahora son muy brajudo. Y dice, he preparado mis toros, y mi comida, y mis toros, y animales engordados, han sido muertos, y todo está, ¿qué? Y dispuesto a venir a las bodas. Verso 5, Maseos, sin hacer caso, escuche bien esto, Maseos, sin hacer caso, se fueron, uno a sus labranzas, y otro a sus negocios. Y Dios bendiga el tiempo que vamos a estar aquí. Pero pregúntate, ¿serás tú que no estás poniendo atención bien a lo que Dios te dice? ¿Estás mirando más al hombre lo que el hombre dice o lo que Dios dice? No pongas tus ojos en el hombre. Como dice el canto, fija tus ojos en Cristo. Están llenos de gracia y bondad. Y lo terrenal, dice, sin valor será a la luz del glorioso Señor. Volten para acá, no se agachen. No tenga pena de lo que está haciendo mal. Al contrario, esté atento para que Dios, no creo que nadie se levante, menos en la prédica cuando ya estoy terminando. Al baño, les di quebrada que fueran al baño. Dios bendiga el tiempo que vamos a estar aquí. Pueden sentarse. Hermano, la Biblia nos enseña que va a haber unas bodas Cristo con la iglesia. Hello. Desafortunadamente, muchos cristianos en estos pocos versos que he leído, desafortunadamente, muchos cristianos no lo creen. Si lo creyeran, se prepararan. Hello. Si lo creyeran, se prepararan. Cuando yo iba a arreglar papeles aquí, yo me acuerdo que mi esposa empezó a juntar papeles de cuando nacieron mis hijos y un montón de papeles y un cajón que tenía y pues yo miraba que ella andaba ahí, ¿verdad? Y bueno, nos estábamos preparando porque íbamos a ver a la... íbamos a estar al frente de una persona que nos podía rechazar para entrar a Estados Unidos. Ya estábamos aquí. Y es la misma cosa que nos preparamos para ir a hacer un trabajo. Usted se prepara bien para qué va a hablar cuando debe decir sí. ¿Qué sabe hacer? Y a veces dejamos que hable el patrón y nos pregunte. No, no, yo sé eso, yo sé lo otro. Espéreme. Qué crisis, París. Déjame hacerte las preguntas yo, no me contestes. Y a veces nosotros contestamos las preguntas antes de que el pastor nos predique. O a veces antes de que Dios nos hable a través de su palabra. Amén. En una boda no pueden entrar si no eres invitado. Helado. Yo me acuerdo cuando estaba Morro, Chamaco, en los cincuenta. íbamos a las bodas y le decían coleros a esos. Y aunque no nos invitaran nos metíamos. ¿Se acuerdan? Pero ahora ya que tenemos la noción y más conocimiento nos da pena ir a una fiesta aunque te inviten a ti. Un invitado. Dicen, un invitado puede invitar a otro. Pues sí, depende de lo que te digan los dueños de la boda. Amén. Se necesita cuando menos conocer al novio para ir a una boda. Se necesita cuando menos conocer a la novia. Estoy prendido aquí. Se necesita cuando menos conocer a la novia. Amén. En este caso Cristo es el novio. Amén. En este caso la novia es la iglesia. Y ¿sabes qué? Quizás tengo gente aquí que no cree que va a haber unas bodas. ¿Oyeron lo que decía el canto? Que Cristo va a qué? Va a volver. Va a venir por su gente. Debes estar excitado. Debes andar corriendo, 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 corriendo. Llegar temprano a la iglesia, leer tu Biblia, orar todos los días esperando ese día. Pero a veces pues yo creo dice el pastor que va a venir. No dice el pastor. Dice la Biblia que tienes en tu mundo. Pero quizás no lo crees. Yo recuerdo cuando mi pastor me mandó la invitación para ayer. Me dijo desde hace un año. No quiero que falles, ¿ok? Me dijo. No, pastor, si todavía estoy vivo pues yo voy. Fue una ceremonia muy hermosa, inolvidable. eso va a pasar cuando Cristo venga por su iglesia. Va a haber las bodas allá. Va a haber unas bodas. Y si no está dando testimonio, hay gente que cree que porque viene de vez en cuando a la iglesia cree que va a entrar. No es la misma que digas voy a ir a esa boda si no tienes invitación. No. Y va a ser por tus dichos y tus hechos el que Dios va a decidir yo no si vas a entrar o no. Y tú misma, tú misma tienes el libre albedrío de rechazar esas bodas o meterte a esa boda. Hello. Amén. Número uno se celebrará la boda con Cristo Jesús. Capítulo 22 versículo 1 Respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas diciendo el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Amén. O sea, yo me acuerdo cuando mi hijo se casó no me gustó nada que se casara con esa muchacha y yo se lo advertí. sabes que tú no vas a mandar al corazón de tus hijos nunca le ande metiendo a sus hijos es que está bonita para ti quítese esas tonterías a lo mejor va a agarrar la más gorda la más fea esa es la que le va a llenar su corazón. Eso es malo que andan mamá ay como que sí cálmate vuelta a los morros andan de novios y al rato andan con otra es que se mira como que se quieren quieren hacer otra cosa que el diablo les pone. Hello no se anden metiendo en esas cosas se lo pido en el nombre del Señor deje que ellos busquen la changa o el chango que Dios les va a dar. es como si los padres de mi esposo hubieran ellos no sabían que se iba a casar con un monumento así porque se ríen pregúntenle a ella no le ha faltado nada nunca nunca le he pegado aunque traté una vez y no se dejó pero dice la palabra de Dios tengo que correr con esto porque se llevaron mucho tiempo los cantos la gente no quiere nada con Cristo serás tú miren las bancas están solas muchas gentes esas bancas tienen dueños no vinieron ahora no vinieron a lo mejor tú viniste y viniste arregañados ¿tienes sueño o qué? yo no estoy leyendo Biblia ¿amén? a lo mejor viniste enojado o enojada a lo mejor viniste molesto o estás escucha estás molesto por algo antes antes de que vayas a poner tu ofrenda ¿lo oyeron no? ¿verdad? reconcílate con tu señor y con si estás enojado conmigo ven y habla conmigo yo estoy en una oficina hello para que puedas salir en paz para que se pueda salir gozoso ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? le dijo Pedro ¿qué le dijo? todo el tiempo pero hay gente que no sabe perdonar ni a ellos mismos y eso es lo más duro que puede haber cuando no te sabes ni perdonar tú misma tú mismo en el capítulo 3 envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas más esos no quisieron venir y qué triste da cuando ves un cristiano que lo ves contento unos días y otros días lo ves apagado y sabes que lo primero que buscan es el pastor es el target que está más fácil pero no te pone la cerveza en la boca él no te abre tu bote él no te hace que hagas lo que haces tú lo haces por tu libre albedrío que tienes de cometer errores delante de Dios o no cometer errores delante de Dios cada uno de nosotros los que estamos aquí tenemos la mente bien para discernir cuando usted está haciendo cosas malas estoy hablando con todo amén usted va a discernir va a decir pues yo estoy haciendo mal y sabes que se nota cuando la gente quiere amén la gente ahora ya no quiere a los pastores se ha ido como dijo Frank de aquí de nuestra iglesia se han ido gente enojada con el pastor como si yo los invitara o los llevara a hacer porquería y media y que vergonzoso es verdad cuando cuando oyes cosas de un hermano que está haciendo estupideces cuando antes hacían las cosas bien y una vez que le dices hay gente que no quiere ni saludar al pastor es tu pecado que no te deja saludarme yo no te he hecho nada imagínate que Dios me hubiera dado la barra y el callado ya me lo hubiera acabado conmigo mismo porque no soy perfecto usted se cree perfecto ten cuidado amén dice el verso 5 mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus pastor es que no usted quiere que yo esté todo el tiempo yo no quiero que estés en la iglesia si no quieres venir no vengas y no te estoy corriendo que el diablo confunda tu mente tú necesitas venir al templo para que tu vida cambie hello lo vuelvo a decir usted necesita venir al templo para que tu vida cambie y no te va a cambiar por mi te va a cambiar por lo que dice Dios a través de tu Biblia y el Espíritu Santo pero esos muchos no quisieron ya están preparadas las bodas hermanos escucha estamos en la penúltima dispensación está a una a un paso de que el Señor venga ya están oyendo acá está el asunto volten acá estamos a un a un paso ya de que el Señor venga por su iglesia y todavía tú estás rechinando tus dientes enojada por lo que Dios dice te va a ir mal fíjate si ya tienes la invitación fíjate si ya sabes perdonar y es bueno pedir perdón pero pedir perdón y ya no hacerlo una gente me llevó a la oficina a pedirme perdón pero lo siguieron haciendo que hizo el diablo se los llevó y no fue culpa mía porque yo no les ha sido está haciendo daño a lo que estoy predicando no usted debe hacer provecho amén dice el verso 6 y otros tomando a los siervos los que no tienen biblia por ahí que están leyendo o están dormidos afrentaron y los mataron hay gente matando cristianos a cristianos lo vimos en la escuela dominical porque pongo a los muchachos acá en la escuela dominical para que usted se dé cuenta que no es el pastor el que te va a hablar es Dios el que te va a hablar a través de la biblia cuando vayas a traer tu ofrenda tu ofrenda es traer tu cuerpo tu ser delante de Dios os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos el sacrificio es difícil de salir de salir de salir pero salir de salir de salir ¿de qué te va a servir llegar? tarde ¿me vas a pegar el sueño? tienes que venir feliz contenta porque hay mucha gente escucha hoy mire en la mañana en la televisión que el señor José José llevaba un fetro de oro casi ya ya no va a poder cantar no te va a poder cantar Gavilano Paloma si vas a oír la música pero ya no es él son discos y qué triste se va a hacer escucha cuando tú dejes tu legado en la tierra que irá a decir la gente de vos que irá a decir el pastor ese hermano llegaba como si llegara a un club no importa lo que pase en tu casa y la Biblia lo dice que no se ponga el sol sobre vosotros yo no tengo la culpa que te hayas aventado un tiro anoche con tu esposo o tu esposo yo no tengo la culpa de que tú llegues a la iglesia ¿por qué? si yo no dormí en tu cama yo no dormí con usted en la noche usted tiene que cambiar sabes que hay mucha gente que prefirió no venir el día de hoy porque a lo mejor tienen problemas entre ellos y se los aplaudo hasta cierto punto porque el Salvador no tiene la culpa de lo que me pasa a mí aunque yo sea el pastor él puede orar por mí pero nadie tiene la culpa de nada él va a venir el Señor y te va a decir y ni siquiera te va a preguntar si está listo él sabe quién está listo y quién no está listo y ¿sabes qué? se nota cuando una persona está lista luego menos se nota cuando una persona quiere de Cristo quiere de Dios get up early es que si yo tengo hambre pastor yo no puedo venir sin desayunar yo veo puros corderitos asados mi esposa me dijo ¿quieres unos huevos estrellados? usted ya conoce su cuerpo usted necesita comer como en su casa get up early ¿qué te cuesta levantarte temprano y guisar? o ir al McDonald's temprano ¿por qué tienes que venir con un pedazo de pan ahí saboreando a los demás? a lo mejor el otro viene en ayunas wow no o viene ayunando debes de ayunar de vez en cuando para venir al templo si está pasando algo con tu vida ¿qué será lo que me está pasando? necesito ayunar sí pero no nomás vas a dejar de comer ayunar dice la palabra de Dios que te encierres en tu recámara tú la Biblia y Dios eso es ayunar yo como un pastor me decía ay pastor estuve ayunando yo para que lo que vamos a platicar aquí que esté bien no toques trompeta porque después la vas a regar pastor estoy orando por usted y después me das una trompada ¿de qué sirve? que hayas ayunado antier o ayer si me das una trompada con una mala palabra o una palabra que dijiste mal de mí dijo no lo hagas nunca amén porque va a venir el Señor y fíjate lo que va a pasar tengo que correr con esa cosa 22.8 ¿están conmigo? entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad están que ya se va a hacer más los que fueron convidados no eran que dignos que duro es que te sientas convidado a venir no a las bodas a oír la palabra de Dios y no te sientas digna por lo que hiciste ayer por lo que dijiste antier por lo que has hecho pero dice el verso 9 id pues a las salidas de los caminos y llevad y llamad a las bodas a cuantos que a yeis y saliendo los siervos cada sábado salimos estamos invitando gente que va a venir a una boda cada sábado cada cuando tú anuncias que se va a celebrar una boda allá será porque no estás seguro o segura por eso no te gusta anunciar dice el verso 10 saliendo los siervos por los caminos juntaron por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y y las bodas fueron llenas de convidados hermanos va a llegar gente mala que se va a convertir en buena en las iglesias si Dios quiere bueno no hay ni uno todos estamos aquí como pecadores por pecadores amén y dice fíjense lo que dice alguien que me lea por allá San Juan 528 al 29 rápidamente uno nomás Salvador tiene Biblia nueva a ver si es cierto resurrección va a haber muchas gentes cuando yo voy a enterrar a alguien es el verso que les leo porque todos estos muertos se van a levantar todos los muertos que están aquí esos miles y miles de muertos que están tirados ahí un día se van a levantar unos para arriba y otros para abajo es que no te creas que pues todo está bien que mañana relo no sabes para mañana dice el verso 11 entró el rey para ver los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda verdad que cuando usted invita gente a la iglesia a las fiestas que haces miras todos y los miras felices y vas y saludas no vas a ir a saludar el que trajo el regalo más grande vas a saludar a todos parejos o no y salió el señor y se salió el rey a ver salió un día va a salir así un día va a salir así dice el verso 12 y le dijo amigo como entraste aquí sin estar vestido de que más él enmudeció cuando el cuando el señor habla el diablo enmudece cuando tu pastor te habla vale más que calles cuando estás haciendo las cosas mal no trates de quererlo poner los guantes con tu pastor aprovecha de una vez la oportunidad que Cristo te está dando una oportunidad a través del siervo de Dios para que reflexiones y camines delante dice el verso 13 entonces el rey dijo a los que servían atarle de pies y manos y echarle en donde de afuera ahí será el lloro y el crujir de dientes eso va a pasar que pasaría si el señor llegara como un día de hoy ¿cuántos nos íbamos a ir en su rato y es muy fácil decir I am ready are you sure como vienes hoy con pretextos con enojos con esto con mentiras hermanos yo tengo gente en mi iglesia que son más mentirosos que la mentira y mentirosos que la mentira ya se las creen ellos la mentira después cuando lo agarró una vez iba platicando iba hablando con una señora y la estaba reprendiendo mire esto y como la ve con mi hermana y ya mire es que su hermana no está haciendo esto bien ¿saben qué? traía la bocina en alta que bueno que no le dije más a su hermana pero no estaba haciendo cosas buenas en nuestra iglesia y sabes lo que la muy taruga me dijo pues pastor aquí está mi hermana yo le pregunté que si venía sola sin cuidado sin cuidado que hablas que dices que hablas de hermanos de hermanas y no sé por qué todo me llega a mi oído tengo que orar por muchas cosas que nos pasan en la iglesia que tenemos que rectificar vamos a Apocalipsis yo le dije que no se tardaran pero se tardaron ahora van a ir a comer comida fría yo me voy a comer un Subway si se quieren ir conmigo ustedes pagan pues bueno Apocalipsis 19 están conmigo verso 7 dice gozémonos y qué y démosle gloria y demos gloria porque han llegado qué y su esposa sea qué la esposa de la iglesia esas bodas aunque no quieras aunque no te guste aunque no quiera yo aunque no me guste se van a preparar y tú necesitas prepararte se van a celebrar y usted como hombre que está aquí como mujer que está aquí necesita prepararse verdad que las muchachas cuando se van a casar yo me acuerdo cuando mi hija se iba a casar mi esposa fue con ella le me dieron un vestido y no sé qué tanto blanco muy hermoso todo también los dos se casaron en un campo de col es muy hermoso todo cuando va de blanco la mujer pero ya cuando eres una mujer que lleva chamacos te quieres casar de blanco ya para qué ya no hay nada de pureza ahí así debe ser la iglesia la iglesia no es perfecta la iglesia es 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 la la esposa del cordero la esposa de Cristo dice verso 8 y ella se ha que se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente porque el lino fino es que justas de los santos antes serás esto antes serás el otro antes seré yo esto ahora deben de ser las cosas justas para poder entrar a la boda que quiere decir que no cualquiera puede entrar are you ok are you ready si no haces nada para estar listo lista porque dices que está listo si no tienes que investigar no estoy listo todavía que hago pastor no a lo mejor necesitas aceptar al señor bien en tu corazón no ha cambiado tu corazón era la misma mujer era el mismo hombre mentiroso de antes lo único cosa es que a veces nomás dejamos de usar vicios pero a veces somos los mismos dice el verso 9 y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son que a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios déjame decirte una cosa lo que estás oyendo hoy va a suceder un día a veces no lo creemos pensamos que vamos a estar vivos toda la vida estas palabras que estás oyendo a través de la Biblia a través del Espíritu Santo son verdaderas capítulo 21 de Apocalipsis con esto termino están conmigo capítulo 21 aquí está la medicina capítulo 21 versículo 1 dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más a los que les gusta el mar a mí no me gusta qué bueno que no va a existir más a mi esposa le encanta el mar pero qué bueno que no va a haber el mar en el cielo verso 2 dice y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descendiendo de donde de Dios dispuesta como una esposa que ataviada para su marido qué bonito cuando las mujeres no van hipócritamente a un altar que van pretendiendo lo que no son tan 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 cada paso que dieron que van dando de allá para acá es porque cada paso que dieron mal verdad que muchos cometieron un error pues no ya Dios perdonó pero dice el verso 3 y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios gloria a Dios déjame decirte una cosa ya está Dios como tu Dios que no lo respetes es otra cosa amén dice el verso 4 aquí me gusta enjugará Dios toda que de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasan ¿sabes por qué a veces hay cristianos que todavía están llorando? ahorita lo vamos a ver en el verso 8 porque todavía son mentirosos porque todavía quieren caminar con sus vidas como eran antes dice el verso donde voy el 5 y él estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas gloria a Dios amén diga gloria a Dios todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son que fieles y verdaderas no voy a cambiar esto es lo que digo voy a hacer y lo va a hacer amén verso debe darle miedo cuando estás bien con Dios debe darte gozo tienes de sentir un gozo y hay gente que no se les nota el gozo uno con su cara parece que andan chupando limón todo el tiempo digo o están locos o locas o algo tienen hey pero es que yo ando malo de mi garganta y no por eso voy que me ve hermana no le digo con mi voz pero con mis ojos ¿verdad que no? porque estoy esperando un cielo nuevo una tierra nueva esto es lo que va a pasar en las bodas amén una esposa ataviada verso 6 y me dijo he hecho esta yo soy el alfa y el omega al principio y el fin al que tuviera sed yo le daré gratuitamente amén de la fuente del agua de la vida y el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será a mí pero necesitas vencer ¿a quién pastor? a tu ego a mi ego a tu yo a tu yo Dios que yo yo y yo shut up cállate dice el señor yo soy el que soy en ti tú no eres nada eres un polvo nada más Hugo soy polvo eres polvo dale gracias a Dios que de donde estás donde debes estar pero mira lo que dice el versículo 8 y voy a terminar con eso pero los cobardes e incrédulos los abominables los que homicidas ¿habrá homicidas en las iglesias? ¿habrá gente que se quiere tragar? yo les he dicho ese hombre que inventó los tacos al pastor es un hombre que corrieron en una iglesia cristiana ¿y qué es lo que hace la iglesia primero? debe cuatro como los quieras los tacos al pastor amén el pastor no tiene la culpa que hagas tonterías pero los cobardes incrédulos los abominables los homicidas los fornicarios y hechiceros escucha bien los idólatras y todos los mentirosos tienes que tener temor cuando eches mentiras porque el padre de la mentira ¿quién es? y tú lo sabes y echas mentiras como si fuera tu Dios hello esas que le gusta bueno mejor no les digo nada ¿verdad? cuando va llegando el marido que se pone a limpiar como si todo el día estuvo trabajando mentiras nunca hagas esas cosas porque Dios lo ve mejor ser sincero ser real para que no tengas broncas ni con Dios ni con tu vida dice mentirosos tendrán parte tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre es la muerte segunda es palabra de Dios habrá unas bodas ¿qué estás haciendo? ya fuiste bautizado bautizada escucha esto es lo mejor que debes de oír ya fuiste bautizado ya fuiste bautizada lees tu Biblia tienes tu Biblia en tu casa tienes tu Biblia en tu mente en tu corazón porque no te puedes alistar es que primero déjeme hacer esto hacer quien te dice que vas a poder hacer eso mañana yo pienso que voy a trabajar no sé si voy a trabajar tú piensas que vas a trabajar mañana y que vas a recibir un cheque el viernes ¿qué pasa si te corren? ¿se acabó la felicidad? no tienes que darle gracias a Dios con lo bueno y con lo malo pero si nosotros somos malos y seguimos haciendo el mal ¿a quién le va a agarrar eso? a usted no lo dije yo lo escribió Dios a través de la Biblia a los mentirosos van a echar a veces que nosotros nos contamos unas mentiras que nosotros lo creyó el pastor sí pero el otro no ¿oíste mi hijo? ¿qué? se le atragó el pastor dijo está bien voy a orar hasta nos dijo que iba a orar con nosotros ten cuidado fíjate que pegó también la mentira hijo hija es inmenso el pastor todavía dijo que iba a orar no te burles Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso va tú estás pensando que te la estás ganando todas de cuidado van hermano que no batalles con tu vida más de lo que has batallado pero dale caso a Dios tapea mejor y dice ¿sabes qué? estoy mal ponen la balanza esa que en segunda de Corintios 5.13 dice que te chequees a ver si estás aprobado o reprobado porque es muy fácil decir si yo necesito chequear chequealo bien si estás reprobado ponle una X estoy reprobado en esto ¿cómo lo puedo hacer? hablando con Cristo vamos a ponernos en pie hablando con Cristo en el altar todo se va a arreglar pero lo conveniente es que ya no lo haga es que les απόes se va a arreglar pero no se va a arreglar adäver y la aunque n que